buenas cómo va bien espero que esté yendo bien hoy me encontré con creo que este vídeo ya tiene un tiempo igualmente me encontré con este vídeo de hablando de informática de cómo se llama el vídeo particularmente se llama profesores intel vsmd lo bueno lo malo y lo feo en 1 0 esta página en este canal yo he visto unos cuantos vídeos de ellos y la verdad es que siempre me da impresión de que es publicidad o sea que no están diciendo las cosas no están informando sino que están vendiendo te están queriendo vender algo un producto no pero primero es cuando de eso dicho a uno no me molestaría si los datos que eran son reales son verdaderos pero más que muchas cosas las que dicen no tienen sentido realmente no son así bien están o sea además de que publicidad es publicidad engañosa entonces vamos a ir viendo el vídeo este pero hay muchas cosas que me rechina de este tipo de vídeos a poco tiempo de que salgan a la venta los nuevos procesadores de octava generación hay muchísimas cosas a tomar en cuenta antes de salir y dejar tu quincena en uno por eso hoy les traigo lo bueno lo malo pero pero de intel y amd si tú esta parte de última no me quejo porque está es una forma de te metemos una mujer que hable y es como chistiendo chistosa y este tipo de cosas particularmente no me molestaría pero ya empezamos regular bien ya más o menos pienso yo que se van dando cuenta hacia qué público está encarado esto no está encarado hacia mí yo sea yo no sé que se consiente que no soy el público objetivo de este vídeo bien pero que no sea público objetivo no quiere decir que no pueda estar en desacuerdo con parte de lo que dice en el vídeo apenas estás entrando al mundo de la tecnología aquí te va de forma muy sencilla que es un procesador esa parte fundamental de tu equipo ya sea computadora de escritorio laptop dos en uno etcétera que recibe tus instrucciones para mandarlas al resto del equipo digamos que es como el cerebro de tu computadora y hoy ponemos en una balanza los que fabrica intel y los que fabrica amd una vez aclarado esto comencemos con lo bueno de intel lo bueno de los procesadores intel es que la nueva generación cuenta con una micro arquitectura de bajo consumo por lo que tendrá la capacidad de reproducir desde tu laptop cerca de 10 horas de vídeos en 4k ya sea de contenido almacenado en tu equipo o desde plataformas como netflix amazon prime vídeos son y pictures entre otras con una sola carga de tu equipo y me estás diciendo que para reproducir vídeo solamente el proceso procesador y me está a ver no no entendí cuál es la explicación acá bien es cierto que gran parte del consumo va en el pero el resto también cuentan y además quien te dijo que a ver entonces que me está diciendo que hay mede no tienen procesadores de bajo rendimiento o sea de bajo consumo energético eso es absurdo primero que nada que puedas hacer que puedas en este caso que puedas reproducir contenido en 4k en una laptop que no entiendo por qué siempre estás por qué lo estás asimilando una laptop por qué bien cuando supuestamente hablando por sabores en general y no de laptops pero mayor mayormente el contenido se va a reproducir a través del cpu sino se va a reproducir a través del gpu bien entonces me vas a hablar de procesador o me vas a hablar de la cp de la gpu del cpu bien es decir por más que sea una gráfica discreta los procesadores intel tienen una gráfica y lo que es render lo que es lo que salía de vídeo es por la gráfica no por la cpu bien después lo que tenemos lo puede tener es aceleración por cpu si puede tener algún programa que utilice el cpu bien pero particularmente los que utilizan el cpu son programas como dvx player o sea como dvx y algún otro pero la mayoría de hecho a día de hoy la mayoría de los programas a día de hoy todavía el render o sea la que es la parte de salida de vídeo la hace la tarjeta gráfica bien en este caso si tú me está hablando del procesador hablame del procesador no la tarjeta gráfica por más que me estés hablando de la tarjeta gráfica del procesador y además que es algo muy genérico además que es algo muy genérico me está haciendo una explicación muy genérica de de que tú probaste alguna 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 tarjeta gráfica alguna notebook alguna no intel que con una sola carga pues cuando mucho contenido pero ya le digo es como no 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 en ese caso lo de la carga sería tener que dar la importancia al la la batería si la batería más grande o más chica la gráfica es un montón de cosas entonces no puedes atribuirle solamente eso el rendimiento para ver contenido y que no le enseñan netflix al procesador eso es absurdo este tonto además estos nuevos procesadores prometen llegar con una velocidad de edición de secuencias de vídeo 14 veces mayor y un 48 por ciento más de velocidad en edición de imágenes todo esto comparado con la generación de intel anterior esto en que se traduce si tú tienes la última versión de tu software de disminución favorito te vas a desesperar mucho menos con la octava generación de intel es como si antes tuvieras un ferrari pero con eso tampoco es así son a poco así no sé dónde sacaron sus números el salto generacional en ayme en intel los últimos años siempre ha sido entre un 20 o 25 por ciento bien entonces los coli 3d cuarta de sexta generación eran un 20 por ciento un 20 por ciento más lentos que los de séptima y lo conectaba pasar más o menos lo mismo el saldo generacional va a ser del 20 por ciento no va a tener no vas a tener como dice ella 14 no 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 tiene sentido realmente no sé dónde sacan esos números no sé dónde sacas me puede decir lo más le digo a mí me hubiera sido es que me hubiera dicho que el saldo generacional es de un rendimiento de un 20 por ciento más o te va a rendir un 20 por ciento extra pero tampoco es así no no es no puedes generalizar de forma no no se puede generalizar bien si quieres una generación de sí eso o que los nuevos intel tienen un 20 por ciento más de rendimiento que la generación anterior bien pero no me genera dice es algo tan absurdo como lo que está haciendo con un motor de carrito del súper y ahora le estoy disfrutando con uno verdaderamente potente en otros aspectos con intel no tendrás tantos problemas de temperatura gastos de energía o memoria caché ya que de esta última tiene bastante y aunque experimentaron problemas con un par de materiales de cabilei siguen posicionándose como una gran opción ahora pasemos a lo bueno de amd vamos con lo mismo es como hay me de calienta no yo traía y otra vez había hecho un vídeo explicando lo de las temperaturas y por ejemplo la cuarta quinta sexta y séptima generación de intel son procesadores que te levantan muchas temperaturas bien es decir los ee si vamos al caso mi caso yo tengo un i3 de segunda generación pero yo digo a partir de la quinta generación los procesadores de intel son muy calientes andan en un estado de reposo están entre 50 y 60 y 50 y 60 grados y en temperaturas máximas puede estar hasta a 100 grados calienta mucho séptima generación también todo ese problema incluso tenía problemas de recalentamiento en cambio en los últimos años por ejemplo yo tenía un apu bien era porque yo tenía la temperatura máxima de las 65 grados los raizen que salieron hace un poco tiempo también tenían temperaturas mucho más bajas bien o sea después tendría que pasarle las cosas pero en los últimos años hay medio ha bajado muchísimas temperaturas y es al revés intel ha subido muchas sus temperaturas entonces estás hablando de por boca de ganso estás hablando de algo hace años bien se estás hablando de un rumor o sea de un de un mito de hace un par de años de que hace un par de años a md tenía temperaturas muy altas y entonces pero no en realidad yo digo los últimos años intel ha tenido procesadores con temperaturas muy altas bien bien y tampoco que es a ver que tampoco es tan así tampoco bien vamos a tener un procesador si vos tenés un profesor que está muy caliente que puedes tenerlo no quiere decir que eso sea mejor o peor al fin y al cabo es estando bien disipado bien se puede disipar bien esa temperatura el procesador va a tener la vía útil bastante alta bien entonces un core 7 de séptima generación de octava generación que vaya que esté a 80 grados a no sé a 80 a rendimiento y no quiere decir que se va a quemar sino que está preparada para esas temperaturas entonces es una tontería realmente es como siguen con el mismo mito la misma idea siempre de a md igual calor y lo que no me gusta tampoco es el hecho de que para dar las virtudes de una marca tengas que tirar con la otra contra la otra lo cual no tiene sentido bien puede haber hecho a ver antes de meterme con lo bueno lo que le dijeron lo bueno de md puede haber un día con cosas mucho realmente mucho mejores acerca de intel que no tendría que estar comparando lo con intel con md que es rendimiento mononúcleo bien intel tiene los intel los últimos años siempre han tenido muy un excelente rendimiento mononúcleo tienen poca quien o sea con pocos núcleos logran un un alta eficiencia bien eso y eso no es comparado no es una comparativa decir bueno tenemos un rendimiento mononúcleo muy buen rendimiento mononúcleo tenemos una buena en un tenemos tecnologías como por ejemplo como la marca che que es o es memoria dinámica o tenemos o trabaja bien por ejemplo voy a haber dicho intel trabaja con memorias a velocidades de stock y trabaja muy bien y ahí no está comparando te es simplemente diciendo está diciendo a 2400 trabajamos bien no presas más bien no se requiere un hardware tan específico bien con cualquier tipo de memorias intel trabaja bien y ahí no hay que tirarle palo a la competencia raíces todo se trata de la ubicación con md todo es acerca del precio la calidad y rendimiento son muy buenos considerando el costo que tienen y si a eso agregamos que son reconocidos por tener un excelente desempeño en equipos gamers y buen manejo de gráficos md se convierte en un digno rival en comparación con intel no tienes que romper todos tus cochinitos para adquirir uno hay de todos los precios y para todas las necesidades y ya sé que les encanta preguntar entonces vamos con lo mismo o sea es de qué siglo es esta flaca es decirlo si lo pasado hay merece con raíz en dejó de ser la alternativa económica bien en los fx te la puedo llevar pero raíces no raíz en esta cara está cabeza a en rendimiento con amd con intel bien y no no tenés que romper cuchillita para comprar un profesor amd para comprar un profesor intel no es es una tontería lo que me estás diciendo bien los profesores intel tienen un costo relativamente económico bien un buen profesor como puede ser profesor de cuatro hilos bien está dentro un precio normal de hecho si te fijas los precios a día de hoy de intel y amd está muy cerca bien no es lo mismo que a esta generación anterior bien en la descripción de lo que era fx los fx tenías profesores de ocho núcleos que valían lo mismo que un y tres por ejemplo bien pero hoy por hoy no hoy por hoy un intel de de séptima generación vale si vale el inter vale 200 dólares el raizen vale 180 bien lo que sí se va a notar más es en la gama mucho más altas bien los y 7 tope de gama si suelen ser muy caros pero en lo que es gama media y gama baja bien están ahí no ya a día de hoy hay me ya no es la alternativa económica a día de hoy amd es la es compite cabeza a cabeza con con intel o sea hay una competencia real bien lo que era antes no antes hasta los en los fx no hubo competencia los fx te comprabas y te comprabas una md porque era más barato bien tenía menos rendimiento pero como era más barato te servía más no pero a día de hoy eso ya no ya no pasa intel con la raíz en eso cambió entonces es una tontería que está diciendo pero pues la respuesta es muy sencilla depende para que lo quieran porque habría que tomar en cuenta si se necesita un procesamiento mono y lo multilo es decir si quieres que se enfoque en una sola tarea o en muchas no es lo mismo que quieras que corra un juego a que te sigue el paso con edición búsqueda descarga otra vez que está confundiendo cosas mono hilo y multi hilo mono hilo es cuando utilizas un solo núcleo bien y eso no es cantidad de aplicaciones vos en un solo núcleo en un solo núcleo puedes tener muchas aplicaciones no se está diciendo estupideces bien está diciendo estupideces bien tú con un profesor si puedes poner un profesor de un solo núcleo a alta frecuencia vas a poder abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo bien lo que va a pasar es que lo que va a pasar es que si tenés más de un núcleo la tarea se va a dividir en esa cantidad de núcleos bien pero no quiere decir que con un mononuco o sea rendimiento mononúcleo al fin y acabo es que con un solo núcleo que tenés un núcleo muy poderoso bien en este caso es por eso que se utiliza eso es por el turbo bien en intel cuando tenés el turbo él él se pasa todo cuando hay tareas que están utilizando un solo núcleo bien se suman la velocidad de esos otros núcleos para ese único núcleo que se está utilizando bien pero al día de hoy todos los a día de hoy la mayoría de los programas a día de hoy ya funcionan con más de dos núcleos dos núcleos cuatro núcleos en gaming a día de hoy estamos utilizando cuatro núcleos para jugar en programas de edición como son veas pro en adobe premiere y otras cosas solamente abriendo si vos sabés adobe premiere bien abriendo un solo programa el adobe primero utilizar si puede te va a utilizar los cuatro hilos o los ocho hilos o lo que tenga disponible bien no es una cuestión de mayor cantidad de aplicaciones bien al contrario para mayor cantidad aplicación en realidad lo que vas a precisar es más memoria porque las aplicaciones se cargan o sea para para correr se cargan la memoria entonces tú tenés tenés mucho profesor para tener poca memoria no vas a poner muchas aplicaciones entonces están mezclando cosas están mezclando cosas para más aplicaciones no es más hilos necesariamente más hilos sino que tenés que tener mayormente es en principio sería más memoria y además de ser posible varios núcleos pero ser posible redacción por cierto es a partir del modelo ryzen de amd donde podrás encontrar la característica multihilo mientras que en intel pues ya la encuentras desde hace tiempo ahora pasemos a lo a multihilo hay por dios no me puedo no puedo creer lo que me está diciendo me está hablando de hyper trading no me mezcles las cosas no me mezcles las cosas mononucleo y y multihilo son cosas me mezclan las cosas demasiado bien ella lo que está hablando es el hyper trade hyper trade es una tecnología que tiene intel hace unos años que básicamente consiste en un núcleo partirlo en dos partes bien un núcleo físico partieron dos hilos lógicos bien y no es así no es que solamente en ryzen de hecho los los bulldozers ya traían multihilo bien es decir los bulldozers cuando recién salieron los primeros bulldozers que amd decía que eran procesadores de 8 núcleos y en realidad eran de 4 núcleos y 8 hilos bien incluso los apu son procesadores multihilo bien yo tengo un ap el el apu yo tenía era un a 8 mil un a 8 7600 y cuando buscas las por más que ahí te diga que son cuatro hilos cuatro núcleos cuando buscas las especificaciones técnicas cuando le preguntas a windows que es te dice que es un color de dos núcleos y cuatro hilos bien que es agarra un hilo y lo parte en dos partes bien eso de hyper trade pasa que el padre es de intel bien es una patente de intel bien portando y hay medio tienes el padre porque es una patente de md de intel pero tiene su propia versión en eso del multinúcleo o sea esto de va más hilos que núcleos ya estaba en los bulldozers ya estaba en los apu sea los apu ya tenía y en los raíces también entonces estás diciendo tonterías lo malo lo malo de intel es que en comparación con amd tiene un costo demasiado elevado además es importante recalcar que no sólo deberás comprar el procesador sino todo lo que lo rodea resulta muy impresionante toda la información que da intel sobre su octava generación pero hay que acercarse a las letras chiquitas para conocer bajo qué condiciones hicieron las pruebas para obtener sus incrementos de velocidad y mejoras de rendimiento esto implica que hay que si quieres tener un procesador de gama alta que funcione en óptimas condiciones deberás adquirir también una nueva motherboard cambiar tu disco duro por un solid state considerar reemplazar tu memoria la ram entre muchas otras cosas si si intel tiene muy buen rendimiento muy buenos materiales muy bien eso también eso es una tontería yo para que yo vean que yo estoy no estoy no estoy a favor de amd y en favor de intenten ninguna de las cosas es una tontería que me digas que porque un procesador sale más tiene un costo más alto es más caro eso es una estupidez bien el a ver cuando para tú hablar de que algo es caro me tenés que decir caro es que entendemos esta forma lo caro o lo barato va en acorde al rendimiento y acorde al precio si algo es muy caro pero no rinde es caro bien o sea tiene un precio muy elevado y no rinde es caro pienso yo tengo por ejemplo tengo me compro un auto que va a 250 kilómetros por hora bien o me compro no sé un auto que va un auto me vale un millón de dólares y ese auto ese auto tiene una velocidad máxima 60 de 60 kilómetros por hora y tiene un consumo de nafta muy elevado eso es caro pero si ese yo me compro un auto por un millón de dólares que ese auto tiene un consumo normal tiene un consumo de combustible normal y en vez de ir a 60 kilómetros por hora va a 300 kilómetros por hora no es caro simplemente vale lo que nos están cobrando bien el concepto de caro barato es basado en el sobreprecio cuando no te da cuando algo no te da el rendimiento que debería darte por el costo de salió ahí es eso se considera caro intel no es caro intel simplemente vale sale más sale más porque vale más tiene un rendimiento al tener un rendimiento más alto se justifica ese rendimiento ese precio no es un sobreprecio realmente es un precio es el precio que al fin y al cabo vale bien y en cuanto a lo de que tenés que cambiar de cada cierto tiempo de cambiar estamos hablando de que en intel cada a ver si hay algo que intel lo que hace es que saca dos generaciones siempre hace hace lo mismo que es en el caso por ejemplo segunda y tercera generación pasaron casi cuatro años bien entonces tenías una madre de segunda generación te servía para tercera generación cuarta y quinta no tenías una madre de cuanta generación te servía para quinta sexta generación tenías una madre de sexta generación te servía para la séptima bien entonces ya estamos a día de hoy estamos en octava generación y seguramente las más que tenés ahora para la octava generación también van a servir para la novena bien entonces vos podés tener justamente lo que pasa que estamos en una trampa de transición bien a día de hoy estamos en una trampa de transición entonces no es que cada vez que compras un una madre un chip o un un procesador intel vas a tener que cambiar la madre no eso pasa cada dos generaciones y dos generaciones son más o menos unos cuatro años lo cual está justificadísimo de hecho bien porque porque hay saltos o sea hay saltos menores que son saltos nacionales básicamente se mejora un poco el rendimiento bien pero hay saltos mayores bien en este caso octava generación usando mayor porque se cambió la litografía se cambió el coso no no es no es como ya dice que pasan a cambiar no y de hecho es como yo lo explicaba otra vez los procesadores intel funcionan con velocidad memorias bajas entonces un procesador de vos compraste una de octava generación y tenías una memoria de r4 de 2.183 o 2.400 y lo vas a seguir utilizando no es una estupidez no no tienes realmente no tiene sentido lo que está diciendo se puede utilizar cambiando la placa bien poniendo otra placa vas a poder utilizar el mismo disco duro vas a poder utilizar la misma memoria vas a poder utilizar la misma tarjeta la misma tarjeta gráfica y aún así todo utilizando los mismos componentes vas a tener un salto un mejor rendimiento eso es una tontería no no tienes ni idea lo que está hablando en todos los componentes que necesito para que funcione al 100 es un poco como si te compraras la mejor consola de videojuegos pero pues ya no te alcance para comprarte los juegos o el control y ya ni te digo de la tele para amd el problema es diferente aquí su mayor debilidad es la temperatura qué pasa si la temperatura sube vas a necesitar complementarlo con un sistema de enfriamiento lo cual al final del día incrementa el gasto que realizarás hay que añadir que los procesadores amd suelen usar mucha energía tienen poca memoria caché y su vida de uso suele ser un poco menor a la de intel otro aspecto negativo a considerar es que en cuanto a procesadores la inversión suele ser muy alta y se devalúa muy rápido por lo que lo mismo lo mismo está hablando de cualquier cosa no sé a ver de cuantos de que años este vídeo por dios de que años este vídeo porque está hablando de octava generación 2017 2017 se haya salido ryzen no hay excusa bien no hay excusa ryzen ya había salido ryzen primero creo que nada lo de que amd es muy caliente es un mito bien eso que hace muchos años ya no viene pasando está solo primero y lo segundo los ryzen tienen buenos disipadores bien y si no busquen gente que ha hecho overclock a los procesadores utilizando el disipador de stock bien o sea hay personas que han llevado a los ryzen los ryzen de primera generación la han llevado no sé de 3.4 a 4 punto 1 4 a 4.0 4.1 utilizando el disipador de stock y aún así no calientan no levantan temperatura no es así y además no puede decir en una cosa diferente estás estás comparando si fuera por eso me dice por el overclock no pero ya digo de stock los participadores de stock de amd siempre han sido buenos o sea los últimos años por lo menos han sido buenos han salido buenos no te ya no tenemos ese problema de temperatura de hoy ya no tenemos el problema de temperatura la generación de am2 o amd 2 plus capaz que te lo decía que sí que yo tuve tuve máquinas de esa época y tenían que tendrían a ser un poco calientes había que poner un disipador un disipador stock diferente del stock pero lo que es a partir de m3 am3 plus y en este caso ryzen ya esas temperaturas ya se se quitaron y eso de que la vida útil de los procesadores la vida útil de procesadores no sé te lo sacaste el forro del julio porque no es así no y si no preguntarle a cualquier persona que tenga un fenómeno de primera generación bien preguntarle a cualquier persona que tenga que haya tenido un fenómeno de primera generación cuánto tiempo le duró o si quiere si todavía funcionan bien y lo mismo te podría hacer con intel bien pero ahora es de segunda generación siguen funcionando o 765 siguen funcionando la vida útil de un procesador es muy larga muy muy larga no es que y eso eso esa idea ese numerito de los acá está el forro del culo no no hay ni no hay ningún no hay ninguna prueba no tienes no tienes ninguna forma de probarme que los procesadores ahí me tenga mi hábil menos vida útil bien no no existe eso es una tontería que te acabas inventar vos te aconsejo que si ya te vas a animar a comprar alguno estés bien informado sobre sus características y tengas muy claras tus necesidades ya los vi intentando enfriar su máquina con todo que si con sistemas de enfriamiento líquido que si esa agua no es suficiente mejor lo sumergimos todo para la refrigeración por inmersión que si por cambio de fase como el refrigerador de la casa que si mejor se roban la idea del metal líquido y no falta quien quiera usar la criogenia y se quemen todas las manotas con el hielo seco para poder ver clóquer la compu que ver que sean así la verdad y ahora pasemos a estúpida estúpida lo feo sí creo que se me calentó el procesador pene ya tiene estúpida no no puede ser más que otra cosa que estúpida es lo que eso que acaba decir es una estupidez verdad sigamos tu súper procesador ya le compraste a toda la pandilla para que funcione al máximo ya no tienes más que mariposas en la cartera y te dedicas a ver pura por porquería porquería en internet pura porquería los conozco sé lo que hacen conclusión hay muchas cosas que considerar antes de comprar un procesador ciclos por segundo los que opera bus memoria caché cantidad de núcleos arquitectura entre muchas otras pero antes de que pongas a competir a dos marcas es muy importante que sepas qué funcionamiento le vas a dar si tú eres entusiasta del hardware y te encanta andarle metiendo mano entonces una md será la opción para divertirte un muy buen rato en cambio si a ti lo que te gusta es sacar mucho más provecho del software y desentenderte un poco del manejo del hardware entonces el procesador intel es para ti pues verás reflejado su desempeño en el software que instales ojo no estamos diciendo que un procesador no puede hacer lo que el otro pero pues como las entrevistas de trabajo no las áreas de oportunidad de uno son las virtudes del otro y viceversa o sea no es que no puedan hacer lo que el otro pero hay cosas que aún no le salen mejor aquí otro otro tópico más otro tópico más la concha de su madre otro tópico más que intel tiene mejor rendimiento bien y por lo tanto utilizadas y en cambio md es más para frikis otro tópico más tópico gigantesco cuando en realidad no es así bien si tú quieres toquetear como que es lo que ella dice comprate un intel g un inter perdón interca comprate un 8400 un no sé un 8500 cada comprate un 8700 k y así no haber el clock de hecho los el overclock los de hecho el tópico de hecho es al revés los overclocker lo que era lo que a lo que más le sacan el jugo siempre son es históricamente es a los intel bien los y 7 los han llevado a 6 a frecuencias muy altas bien y de hecho hay muchos muchos a día de hoy hay muchos procesadores de intel que ni siquiera traen un incipador de stock porque están pasados ya o sea ya directamente bien pasados para hacer overclock bien en el caso de md sí cierto los raizen todos soportan overclock bien pero eso es un tópico totalmente estúpido de hecho totalmente estúpido que me digas que no puedes trastear con con intel se puede trastear de hecho muy bien también comprate una madre zeta y va a ser como trasteas le subís la velocidad a la memoria se cubre la velocidad al procesador por eso toqueteas no los voltajes y haces lo que quieras y te armas un super pc y lo mejoras muchísimo con una línea zeta bien y lo mismo te digo con la md con la md hace lo mismo te compras si quieres hacer lo mismo agarrar te compras un si quieres hacerte una máquina únicamente componente stock te compras una madre a 320 que le son las más económicas te compras un raizen 3 un raizen 5 los que no son los normales no los la línea x bien la línea x si es para uso overclock extremo y listo te va a armar más una máquina de stock como antes de stock sin ningún problema eso es una estupidez lo que está diciendo no 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 es algo que se aplique los últimos en los últimos años no se aplica bien y en cuanto a que va a rendir mejor con el software a día de hoy el rendimiento del software es prácticamente el mismo en intel que el md no hay una gran diferencia no es que a día de hoy por ejemplo de hecho a día de hoy si por ejemplo o probas el rendimiento de un procesador por ejemplo un intel en blender vas a tener un mejor rendimiento en el raizen que con el que con el intel por ejemplo y eso está dividido día de hoy tanto en raizen como intel están tienen buen rendimiento todos en software entonces como que no es una tontería lo que está diciendo es una estupidez realmente salen mejor tranquilos todos y pues la verdad es que si vamos a ver arder troya la vamos a ver arder bien entonces que esperan para ponerme en los comentarios para ustedes qué procesador es mejor lo dije la polémica ya me voy ya hasta la salida cuéntenme cuál prefieren y por qué y recuerden compartirnos de qué temas les gustaría que habláramos en el siguiente lo bueno lo malo y lo feo si necesitas más información de los procesadores aquí en la descripción te dejamos varias ligas que puedes visitar y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy dani kino y nos vemos a la próxima por dios por dios por dios poner una no quiero ser malo porque porque sea una mujer porque no es así yo supongo que ya está guionada le dieron un guión y dios decí esto y ya que sos una mujer y sos linda lee esto y decí esto pero no sino también no tiene ni más ni puta idea de lo que está diciendo no tiene ni puta idea y no es una cuestión no es una cuestión de que es porque sea mujer no es porque sea mujer de hecho una de mis referencias una de las personas que a mí más me gusta como habla de hardware es clipset y clipset la es una mujer la que habla al fin y acabo y sabe un montón y se nota que está hablando que sabe lo que está hablando esta flaca te das cuenta que está guionado lo que está diciendo nada de lo que está diciendo lo sabe realmente porque se puso puso a hablar de cosas que no tienen sentido no tienen coherencia bien yo quería hacerlo asociado este vídeo realmente quería ser que fuera asociado pero no pudo no puedo en fin y acabo seguramente se va este este vídeo se va a llamar un informático puteando contra reaccionando a los gritos con sobre una año no sé no sé cómo voy a ponerle al nombre de este vídeo pero la verdad no me gusta no me gustó nada bien por el hecho de que estaba recontraguionado que o sea que estaba haciendo todo y que es tópicos se metió con todos los tópicos con todos los mitos de que hay acerca de inter de intel de md te explico cosas que no tienen sentido como que explicarme no sé no sé por qué se metió que el rendimiento hablo de que intel tenía mejor rendimiento que profesores intel tenía mejor rendimiento porque con con intel hay procesadores porque con intel hay hay portátiles que duran muchísimo la batería no no sé por qué es un eso para mí fue absurdo no tiene ningún 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 sentido bien cuando se quiere querías hablar de eso querés querés maquinas que tengan buenas que tengan buena duración de batería y que tengan buena cantidad de consumo de para consumir contenido en hd o en 4k anda por los apus tenés los los apus a 8 y a 10 que en internet md bien que tienen baterías la vida útil de las baterías es grandísima y tienen procesadores que tienen tienen una gráfica enterada bien en cambio en los intentos no lo intel tienen seguramente para ese mismo rendimiento tendría que tener la gráfica dedicada más una gráfica o sea perdón la gráfica del por favor más una gráfica extra bien que sería una no sé son tópicos estúpidos y si por lo menos si me vas a hablar si me vas a decir que vas a tener mejor rendimiento en con una con un con una con un con una con un nombre decime que no tomas como referencia explícame que no me tomas como referencia y cuánto es la vida útil son cosas absurdas es como ven a lo que yo me refiero con que me da la impresión de que es publicidad yo estoy mirando vídeo para mí esto es una publicidad es una placa la que están pagando para decir mira hay medero nos puso plata pero no tanta entonces lo que lo más nos puso plata fue intel bien intel nos trajo me puso bastante papota entonces tenés que hablar bien de intel y hablar de ser posible tirarle un poquito un par de palitos a md y pero que no se note demasiado que hay medero nos pagó lo suficiente bien eso fue eso pienso que yo fue lo que pasó acá no pero bueno ahora ahora me estoy yendo por suerte menos mal que no aparecí en este vídeo lo mal que no aparecí yo porque si no me iban a ver muy enojado y muy muy todo colorado y bueno ahora si hasta luego